Al final, cuando tú empiezas a conocer la historia de esa persona, te das cuenta de que hay capítulos o hay episodios que no conocías, que de alguna manera son los que han originado este tipo de comportamientos. Que no quiero justificar la violencia, importante, no quiero justificar aquellas personas que están actuando de una forma que sea violenta. Simplemente lo que estoy diciendo es que a veces no es todo tan fácil como decir es tóxico, es tóxica. A lo mejor es un elemento más complejo. Y al final, también hemos de considerar las relaciones, que es el marco donde se da. Porque a lo mejor no es que sea él o ella o ellos o ellas, sino es una cuestión también de todo el conjunto, todo el global. Yo en la obra, por ejemplo, ahí me desnudo porque también es algo que yo quería compartir con los lectores o las lectoras. Y explico también una vivencia en que yo tuve hace muchos años de Mubic, de lo que sería como el bullying, bullying es la violencia o el acoso en las escuelas, pues de Mubic en una empresa. Yo tuve, por ejemplo, un antiguo jefe, una empresa donde yo trabajé, donde realmente sufrí muy bien. Sufrí violencia verbal, psicológica, económica también, a nivel de presión. Entonces, era curioso porque yo podría haber caído en la tapa de decir, el jefe es tóxico. Como cuantísimas personas que a lo mejor llegan a esa conclusión. Y en ese momento podría decirte, Nacho, yo pensaba así. Gracias.